Juliana Sánchez lo han convertido en un mártir. Juliana Sánchez es la cara más visible de una página, de un portal que tiene un montón de gente detrás de ellos. Es un portal que ha recibido ataques sistemáticos básicamente de todos los flancos. Les han tratado de quitar sus fondos, han tratado de boicotear la página, han tratado de desprestigiar a la persona que es su vocero. Manifiesto en apoyo a Wikileaks, porque no hay democracia sin transparencia y justicia. Nosotros, ciudadanos, peruanos y extranjeros, colectivos y organizaciones, todos los que firmamos este manifiesto queremos significar nuestro apoyo expreso a la plataforma Wikileaks y a su cabeza visible Juliana Sánchez. Pedimos a la prensa libre que no calle, que no sea cómplice y asuma la obligación moral de que tiene que buscar, desentrañar y contar verdades entre tanta maraña de manipulación, y oscultarismo informativo. Y exigimos al gobierno peruano, a la Unión Europea, a la clase política, a las Naciones Unidas, al Poder Judicial, a todos aquellos que tienen capacidad de decisión. Uno, que defiendan los valores que son propios o inherentes de una sociedad que se hace llamar democrática, que son la libertad, la justicia, la protección de la vida, la preocupación por los demás o el derecho de todos los ciudadanos que tenemos a recibir una información. La movilización al plantón de hoy día es para pedir la liberación de Juliana Sánchez, que es el director de Wikileaks, que fue arrastrado, se hizo todo un escándalo y se hizo realmente toda una persecución judicial por un tema que no está ni siquiera judicialmente muy claro. Él fue acusado, se dijo que fue acusado de violación, pero cuando se revisan los documentos se dan cuenta que él fue acusado por una oscura legislación sueca contra la... más que contra violación, fue contra, digamos, la salud sexual, ¿no? El que no haya usado un preservativo de una relación sexual con una persona que le ha usado un preservativo, ¿no? Frente de la Embajada Británica, que es en este edificio, segundo piso. Ha sido casi espontánea, ¿no? Fue una convocatoria que vi en internet, obviamente, y me pareció buena idea, digamos, hacerse presente y decir, acá estamos, ¿no? La página fue cerrada, o sea, el servidor principal fue cerrado, se les quitó lo que se le llama el DNS, que es el nombre de internet, o sea, el nombre de la página. O sea, Wikileaks.org, se le quitó por presión y de ahí, pero, pese a todos los intentos de censura han aparecido más de 300 mirrors, o sea, que son páginas de espejo, con la misma información y todos los días siguen apareciendo aún más cables. O sea, lo único que han hecho es, o sea, en vez de censurarlos, lo que han hecho es molestar a un montón de gente alrededor del mundo. Juliana Sánchez lo han convertido en un mártir. O sea, Juliana Sánchez es, digamos, la cara más visible de una página, de un portal que tiene un montón de gente detrás de ellos, ¿no? Y es un portal que ha recibido ataques sistemáticos básicamente de todos los flancos, ¿no? Les han tratado de quitar sus fondos, les han, este, han tratado de boicotear la página, han tratado de desprestigiar a la persona que es su, este, vocero, ¿no? Un poquito lo que hace Wikileaks y un poquito lo que hace la gente que, como yo, lo que salimos a protestar con nuestras máscaras, es un poquito que la idea siempre va más allá de las personas. O sea, la idea, cuando una idea es buena, una idea es justa, siempre va, no importa quién lleve esa idea, la idea siempre va a traspasar los años. Sabes que somos de calle, haitría y corazón.